Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas y más culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de este Barcelona Se va a hacer oficial entre hoy o mañana la cesión de Clemón Lenglet a Atlético de Madrid Y salvo sorpresa va a ser suficiente para inscribir a Dani Olmo en la Liga Vamos a por ello Pues bien, las matemáticas de la operación Lenglet La salida del central francés liberará un gasto máximo a los 6 millones de euros Tras la ampliación de una temporada de su contrato Y ayudará al Barcelona en busca de alcanzar la regla del 1 a 1 A última hora de ayer viernes, Roger Torrelló contaba en un medio deportivo culé La doble operación de Clemón Lenglet con el FC Barcelona Por un lado, la renovación del contrato con el equipo azulgrana Extendiendo la duración del mismo del 2026 al 2027 Y posteriormente, sucesión al Atlético de Madrid Para esta misma temporada, una doble operación que le reporta al Barcelona Más margen en su lucha titánica por lograr el espacio suficiente Para poder inscribir a jugadores y llegar a la regla anhelada del 1 a 1 Que le pudiera incluso lanzarse al mercado a firmar otros fichajes este verano Antes de la conclusión del 30 de agosto Vamos por partes Como ya explicamos en dicho medio, este pasado jueves El salario del central francés rondaría los 16 millones de euros brutos por temporada 6 millones netos Con esta ampliación de contrato de 2 a 3 años Estos 32 millones brutos, 16 netos, se reparten en 3 temporadas Esto supone que el francés pasaría a cobrar 10,6 millones brutos por temporada Unos 5,3 netos por temporada Esto supone que el Barcelona reduce en 6 millones el gasto previsto Inicialmente para el francés esta temporada Además de ampliar la amortización de contrato para las próximas 4 temporadas En lugar de las dos previstas Inicialmente, esto supone un paso importante en la búsqueda por alcanzar el mencionado 1 a 1 Y luego está lo que reporta la cesión del jugador al Atlético de Madrid Que además asumiría gran parte de la nueva ficha del central Que como acabamos de contar, estará en torno a los 10,6 millones brutos por temporada Aquí el club si recibe un retorno en términos de foreplay Resulta capital para que esto sea posible Que el jugador ya estaba inscrito, además en la plantilla azulgrana Como jugador de la primera plantilla Como ya explicamos en dicho medio, hace unos días el margen es el 60% Sobre el coste del salario y amortización Partiendo de estos 10,6 millones anteriormente mencionados 6,4 millones de euros de margen salarial Que dejaría el Englet si el Atlético de Madrid asume el total de la ficha A partir de ahí, la cantidad irá descendiendo en función del porcentaje Que no asuma el Club Rojo y Blanco Y sea el Barcelona quien se lo continúe pagando Puede darse incluso que este margen sea superior Eso ahora mismo está condicionado a la masa salarial total De la primera plantilla del Barcelona Cantidad que se acaba de aligerar por la salida de Gundogan Si después de la renovación contractual La ficha del Englet es igual o superior al 5% del total de la plantilla actual Entonces se convierten en los llamados jugadores franquicia En este caso, el margen por la cesión Ascendería a un 70% de la ficha del futbolista Que asume el Atlético de Madrid El máximo sería 7,4 millones Si los rojiblancos asumieran el 100% del salario del francés Así pues, una doble operación Que reduce su gasto en 6 millones En su camino por alcanzar este 1-1 Y deja alrededor de 6 millones Para poder utilizar en fichar o inscribir jugadores Seguimos con la actualidad del día de nuestro Barça Ya es oficial El club ha traspasado hoy a Mika Fai A Rennes francés Vamos a por ello Pues bien, ya es oficial Mika Fai traspasado al Rennes El Barça ha anunciado la venta del central senegalés Al club francés por 10,3 millones de euros Mika Fai, de 20 años, ya es jugador del State Rennes El FC Barcelona ha anunciado este domingo El acuerdo con el club francés Que ha sido el que más ha apostado Por hacerse con los servicios por el central El traspaso se ha cerrado en 10,3 millones de euros Y el club blaugrana se ha reservado un derecho de recompra Por 25 millones de euros Además del 30% de una futura venta del jugador Hacía semanas que el club azulgrana Trabajaba en el traspaso del senegalés Que desde este viernes se encontraba en Francia Ayer ya no estuvo convocado con el Barça Para pasar la revisión médica Y ya es oficial su marcha del Barça El acuerdo con el Rennes es de 10,3 millones Pero el club azulgrana se reserva la posibilidad de recuperar al futbolista En el Barça Atleti Fai no tardó en convertirse en una de las grandes sensaciones Sus acciones defensivas se viralizaron Y se hizo con un sitio en el once de Rafa Márquez El senegalés destacó sobre todo por su explosividad a campo abierto Su velocidad y capacidad para corregir situaciones límite Causaron sensación Su rendimiento fue más o menos Y también dejó algunas dudas Sobre todo algunos problemas de concentración El propio Márquez reconoció que en algunas situaciones Se sentía físicamente tan dominante Que se confiaba demasiado Y tenía que estar más atento En el club valoran su potencial y condiciones Pero la situación económica Ha hecho que se buscara un traspaso Para hacer caja Pretemporada con Flick Fai ha hecho la pretemporada a las órdenes de Flick Pero ha tenido muy poco protagonismo El técnico alemán también lo probó como lateral Pero en líneas generales prefirió a otros futbolistas Algunos centrales del filial Como Sergi Domínguez de 19 años Han tenido más minutos en pretemporada que el propio Fai El senegalés tendrá ahora la oportunidad de demostrar su nivel En el State Rennes Tras descartar la opción del Lille A pesar de que habría jugado la Champions Fai prioriza tener minutos en un momento de su carrera Donde necesita tener continuidad Más de la actualidad de nuestro Barça A estas horas que estoy grabando este vídeo Todavía no se ha hecho oficial Pero se espera que se haga oficial En las próximas horas La cesión de Vito Roque Pues bien, las cifras finales de la operación de Vito Roque El brasileño llega al Betis cedido por dos temporadas Si bien, el FC Barcelona lo puede recuperar gratis en 2025 Los verdiblancos, por su parte, poseen una elevada opción de compra Con otra posterior de recompra para los culés El Betis está a punto de cerrar su fichaje estrella del verano Vito Roque El delantero que tanto deseaba Manuel Peregrini Ha aterrizado esta noche en la capital hispalense Y en las próximas horas su incorporación debe hacerse oficial Una vez que se someta a los preceptivos reconocimientos médicos Y se firmen los documentos de un acuerdo Que terminó de perfilarse este pasado viernes Han sido días de espera Desde que el pasado lunes Una expedición verde y blanca Compuesta por Manu Fajardo Ramón Alarcón y Joaquín Sánchez Se desplazó a la ciudad con Dal Para convencer al jugador De allí salió el sí del brasileño Y desde entonces se ha trabajado Para hacer realidad una operación compleja Que ya es una realidad Tras rechazar una suculenta oferta Del Sporting de Portugal Que se acercaba al apagado Hace solo seis meses por el FC Barcelona Los azulgranas han optado Por buscar que su futbolista Se revalorice en el conjunto heliopolitano Con la posibilidad de poder contar de nuevo con él En un futuro Por ello desde el primer momento Se ha negociado una cesión Conociéndose ahora Las particularidades de la misma Como ha venido informando Un medio deportivo Se puso sobre la mesa La posibilidad de que llegase a préstamo Por una temporada Con una segunda opcional Pero finalmente serán directamente Dos las campañas En las que Vito Roque Vestirá de verde y blanco Si bien el Barça Se guarda la posibilidad De poder recuperarlo gratis El próximo verano Cuando compruebe el rendimiento Ofrecido a lo largo de 24-25 La opción de compra 25 millones de euros Por el 80% del pase El Betis por su parte Ha conseguido pactar Una opción de compra Que podrá hacer efectiva En cualquiera de los dos años De la cesión El montante de la misma Eso sí es elevado Como se preveía Pues la entidad Coulé Abonó 30 millones de euros Más 31 en bonus Al Atlético Paranense Para hacerse con sus servicios De este modo El acuerdo refleja Que la entidad de La Palmera Deberá desembolsar 25 kilos más variables Para hacerse con el 80% Del pase Del atacante De solo 19 años Además Si dicha opción de compra Fuese ejecutada Tras la segunda temporada Del préstamo En 2026 El FC Barcelona Podría recomprar A su vez Al futbolista Por 27,5 millones Lo que dejaría Una pequeña ganancia En las arcas Verde y blancas Tal y como ha informado Dicho medio No habla cláusula Del miedo Por otro lado En el acuerdo Entre clubes También se refleja Que Vito Roque No tendrá problemas Para jugar Ante los azulgranas Si así lo considera Necesario Pellegrini Ha sido el propio delantero El que se ha negado A aceptar La famosa cláusula Del miedo Que quería incluir La entidad catalana Por lo que podrá Reivindicarse Ante el equipo Al que todavía Pertenece Ojalá triunfe Vito Roque Del Betis Le pinte la cara Al inútil De Deco Y ahora seamos Con el temazo Principal Última hora Brutal noticia Adiós a Farrán Torres Como sabemos El delantero Valenciano Sorprendentemente Ha sido titular Con Hansi Flick En los dos partidos Que ha jugado el Barça En esta liga Sin embargo El más que probable Fichaje de Chiesa O Rafael Leao O el hipotético Fichaje de Nico Williams A última hora Por el Barça Le va a quitar Definitivamente Y con total seguridad La titularidad El delantero Valenciano En el Barcelona Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós